En realidad, desde los conceptos generales, uno de ellos, o sea, ustedes si buscan bibliografía al respecto de los aspectos básicos de la investigación, pueden encontrarlo como tal, así como bases de la investigación científica, o bien lo pueden encontrar como taxonomía de la investigación científica. Y esto es porque viene de taxis y normos. Entonces, taxis es el ordenamiento de las cosas y normos serían como las reglas que hay que seguir. Hay muchos tipos de investigación. En el caso de nosotros, lo fui más bien guiando hacia la investigación médica. Entonces, de acuerdo a la taxonomía, vamos a tener cuatro grupos taxonómicos de investigación médica. Y de ellos tenemos el ecléctrico, el orientado a objetivos, el orientado a los grupos, y el modelo arquitectónico, que aunque el nombre suena como muy fuera de medicina, la verdad es que es uno de los que más se lleva a cabo junto con el orientado a grupos. Entonces, de una forma muy general, como para darles una idea de qué se refiere cada uno de ellos, tendríamos al ecléctico, que el problema de este es que no tiene procedimientos bien establecidos o bien estandarizados. Por lo tanto, ya pierde mucha de la relevancia científica, pero aún así existe. Además, va a tener la característica de que tiene múltiples teorías o son múltiples ideas para responder una sola pregunta. Entonces, hay quienes sí lo utilizan, pero no es el de la mayoría. En el orientado a objetivos, es aquella la investigación que se organiza de acuerdo a los objetivos que se repiten. Por ejemplo, uno de ellos serían las evaluaciones diagnósticas. ¿Cuántos de estos pacientes con los criterios de diagnóstico de diabetes los cumplen? ¿Vale? Otro sería, en este caso siempre va a ser lo orientado al objetivo general que nosotros impusimos dentro del protocolo de investigación. El orientado a grupos ya a lo mejor es más relacionado, lo van a sentir como más cercano a ustedes, porque va precisamente a todos los estudios que se hacen de las cortes, de los casos y controles o estudios transversales. De la disposición arquitectónica, como base de la investigación científica, va a contar con distintos elementos. Y uno de ellos sería la imposición de una maniobra. ¿A qué se refiere esto? ¿A lo experimental o lo observacional? Ya sabemos que lo experimental, entonces, sería una maniobra que impone el investigador. De manera distinta en la observacional, aquí no existe intervención alguna por parte del investigador y los hechos se van a dar de manera natural, por eso solo los observamos. Otros de los elementos serían la búsqueda de asociación entre las variables y serían estudios ya sea descriptivo, en el que el objetivo consiste en mostrar el espectro de características de algún grupo o un evento del estudio, o más bien de lo que estamos estudiando, o bien el comparativo, en el que ahora sí se busca la asociación entre la maniobra y el desenlace. Otros elementos serían los de seguimiento. En esto de los de seguimiento sería si el estudio es transversal, que ya sabemos que va o se relaciona a que solamente vamos a evaluar un momento de ese paciente. O bien el longitudinal, en que lo estudiaríamos en distintos momentos. Otro sería la cronología de los hechos, que podría ser retrospectivo o prospectivo, de acuerdo a cómo ocurrieron los hechos. La otra sería la direccionalidad en la obtención de la información y pueden ser prolectivo, retroprolectivo o ambipectivo. Y en el caso de, ah bueno, para que no les quede como dudas en qué se relaciona cada uno de estos, en general se dice que el prolectivo sería que la información se obtiene de manera simultánea con lo que está pasando o la ocurrencia de la maniobra que está haciendo la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que, o por tanto, también esa maniobra está en, está influenciando al resultado. En el caso del retroprolectivo, la información se recaba una vez que el resultado y la maniobra ya ocurrieron, o sea, del pasado, y el ambipectivo es cuando la maniobra o la investigación o la obtención de los datos ya ocurrió al momento de obtener la información, pero aún no tenemos el resultado. Entonces, en muchas ocasiones es este el tipo de estudios que estamos realizando. En el caso de la medición de la frecuencia del desenlace, lo podemos dividir en incidencia, que cuando hablamos de incidencia sería la cantidad de casos nuevos del evento en un estudio que va a aparecer en un periodo determinado. Diferencia con la prevalencia. La prevalencia es la proporción de los individuos, pero en una población que tiene la enfermedad. Entonces, por ejemplo, de los pacientes con diabetes, ¿cuántos de ellos tienen pie diabético? Entonces, es distinto, o bien, cuando nos vamos a la población en general, ¿cuántas de toda la población general tienen diabetes? Entonces, es la diferencia entre incidencia y prevalencia. Y de las proporciones es la comparación a través de una división entre un subconjunto y otro, un subconjunto y un conjunto. Entonces, ¿qué significa conocer? ¿O qué es? Es la actividad por medio de la cual vamos a adquirir la certeza que hay con la realidad que tenemos. Y el conocimiento que el hombre, es el conocimiento que el hombre adquiere de la realidad de diferente, aunque unos lo vean de una forma u otros de otra. Hay ocasiones en que esto nos puede generar como dudas o decir, ay, bueno, ¿y a qué se refieren con eso? A que un mismo evento puede ser valorado de forma distinta. Por ejemplo, esa imagen. Para una persona es el 9 y para la otra es el 6. Y entonces, cada uno de ellos puede llevar esa investigación de una manera distinta y nos va a ayudar a enriquecer el conocimiento. Entonces, de acuerdo a la bibliografía que revisemos, hay autores que van a decir que las características del conocimiento científico son la verificación, el relativismo, la acumulación, la explicación y la predicción. Y que todo esto hace que tenga mayor valor científico el resultado que estamos obteniendo ante cualquiera de los problemas que vayamos a solucionar. Entonces, ciencia viene del griego ciencia, que significa toda clase de saber. Y que ya como lo habíamos comentado, entonces la base y el punto de partida va a ser nuestra realidad. Y obviamente nuestra realidad es de acuerdo a cómo la observamos. De tal manera que la ciencia va a ser el conjunto de conocimientos sobre la realidad obtenidos mediante el método científico. Entonces, la clasificación de la ciencia igualmente, podemos encontrar muchísimas clasificaciones porque muchos autores las ponen de manera distinta. Por ejemplo, hay unos que dicen, ah, bueno, es que nada más son las físico-naturales, otras son las humanas, otras son las sociales, o bien las catalogan de acuerdo a la nomenclatura. Por ejemplo, las de sociología, las de economía, las de política, etc. No toda la ciencia se hace de la misma forma. Para cada uno de estos tipos de ciencia, existe una forma distinta de hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros en salud utilizamos ciertos términos o conceptos propios del área de la salud, que los de matemáticas van a ser totalmente diferentes. Entonces, la ciencia tenemos también que tener en cuenta y siempre recordar que la ciencia va a estar avanzando en medida de que nos planteamos y resolvemos problemas. Y que no es algo que esté completamente definitivo, que ya sea un evento que no vamos a cambiar. Por eso se dice que la ciencia no es conocimiento definitivo. Eso yo creo que nos queda claro ahorita a todos y que un ejemplo bastante cercano tenemos al COVID. Entonces, cualquiera de nosotros podemos recordar que al inicio, cuando empieza todo el problema de COVID, por todos lados era la hidroxicloroquina, es la panacea y nos va a curar de COVID. Sin embargo, se siguieron haciendo estudios y entonces vieron que no era así. Lo mismo ocurrió con distintos medicamentos. Entonces, aunque al inicio se pensaba que sí, obviamente era ciencia. Estaban diciendo, pues por estos mecanismos va a funcionar tal medicamento para ayudarnos a mejorar en cuanto a COVID, a la infección por la COVID. Sin embargo, la misma ciencia, como quedamos que no es definitiva, entonces siguieron haciendo estudios y se desechan las opciones previas. De tal manera que la investigación científica y el conocimiento científico van a encontrarse o estar de la mano mediante el método científico. ¿Y qué es el método científico? Entonces, es el procedimiento sistematizado que nos va a ayudar a responder dudas que tengamos mediante la observación de nuestra realidad. Por lo tanto, es la base del método científico que damos que es la observación de nuestra realidad. Y entonces, el método científico es la aplicación de la lógica a las realidades o a los hechos observados. Y esto involucra o está caracterizado por un conjunto de procedimientos en los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba hipótesis, instrumentos de trabajo para llegar a las teorías. Entonces, de forma muy general, les voy a comentar, digamos, las principales fases del método científico. Ya en otras ocasiones, a lo mejor podemos platicar como un poquito más de ellos porque es muchísisísima información. Entonces, tenemos a la observación. ¿De qué se trata la observación? Que vemos lo que hemos estado comentando desde el inicio de la plática. Todo se basa en la observación. Y entonces, nos va a permitir medir y registrar los hechos, pero con instrumentos avalados. No se trata de que, ¡ay! Y a mí se me ocurrió sacar este cuestionario y lo utilizo para depresión. No, ya existen instrumentos avalados para evaluar la depresión en tal población. Y si no están avalados, hay también mecanismos para eso. Entonces, la observación también tiene que ser ética y objetiva. No se vale que sea influenciable de acuerdo a lo que yo, Edith Cárdenas Vargas, pienso de determinada circunstancia. Asimismo, tiene que ser completa, exacta y metódica, que es justo lo que nos pide el método científico. Entonces, de acuerdo a esto, existen dos clases de observaciones. La no científica, que es lo que hacemos todos los días con nuestro entorno. Y la científica, que es cuando ya lo sometemos con el método científico. Otra de las fases del método científico sería el planteamiento de la hipótesis. En este caso, se plantea como una explicación o una propuesta tentativa para cierto fenómeno o problema. Y su principal función es delimitar el problema que vamos a investigar. Entonces, de las hipótesis es para o bien hacer la comprobación de lo que estamos diciendo o bien para recharse a la hipótesis que sometimos. De las características de la hipótesis, entonces, todas ellas tienen que ser claras. Tienen que manejar conceptos que en general son los que todo mundo utilizamos. Tienen que ser específicas y no estar hablando en general. Y además, obviamente, tiene que ser el producto de la observación objetiva. En cuanto a los tipos de las hipótesis, entonces, involucra las hipótesis nulas, que en general es de dos o más grupos. La conceptual, que en estos casos es la que generalmente nos ayuda a explicar el fenómeno que se está observando, pero que solo abarca lo propuesto en los objetivos que nosotros pusimos. No nos vamos a ir mucho más allá. La hipótesis de trabajo, en general, es la más utilizada, porque es la que nos va a llevar a explicar el problema. Y como todo en la vida, entonces, tenemos siempre que tener alternativas, que no va a ser solo lo que estamos diciendo, sino que, ok, se nos cerró una puerta, pues tenemos que tener otras puertas abiertas. Y a eso se refieren las hipótesis alternativas. Otra de las fases del método científico, entonces, sería la experimentación. Y esto es el proceso mediante el cual el investigador trata de mantener constantes los factores que intervienen en la presencia del fenómeno o de lo que estamos observando o estudiando. Y nos va a permitir la obtención de respuestas. Entonces, en cuanto a esto, va a componerse de distintas cosas, pero las más frecuentes, o más bien lo que siempre tiene que ir incluido, es el planteamiento del problema, la elección del diseño de la investigación, la selección de la población, o sea, el universo y las muestras, y las variables, la selección de las variables, y obviamente el análisis de los datos. Entonces, de una forma muy, muy sencilla. Los pasos del método científico serían, tenemos la observación que en la vida de nosotros sería la percepción de la realidad. En el siguiente paso, entonces, sería la formulación del problema. Que son los diversos interrogantes o cuestionantes que tenemos de parte del investigador, o las que el investigador se está planteando de acuerdo a su realidad. La formulación de la hipótesis serían las afirmaciones provisionales que se plantea el investigador para contestar o resolver ese problema. Después viene la comprobación de la hipótesis, que la gran mayoría, bueno, hay estudios que obviamente van encaminados a comprobar la hipótesis, pero que también se vale que no, que salga lo contrario a lo que pusimos en la hipótesis, y no por eso pierde valor el estudio. Y por último, sería la formulación de las leyes y las teorías, que esto es de acuerdo a que si se comprueba la hipótesis, entonces, esta sí se puede convertir en una verdad científica, y ahora sí la podemos considerar como una ley o una teoría. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener todos estos datos? Pues, obviamente, tenemos que contar con un protocolo de investigación. ¿Qué es un protocolo de investigación? Pues, es el documento donde vamos a explicar o que vamos a definir qué es lo que vamos a investigar. Y el número uno siempre va a ser las cuestiones referentes a nuestro problema o la cuestión a investigar. Entonces, aquí va a ir el título del estudio, la formulación del problema, los objetivos, la justificación y las limitaciones. En el caso del siguiente paso, en el protocolo de la investigación, sería todo lo referente al marco de referencia. Entonces, aquí sí vamos a fundamentar todo lo que estamos diciendo, pero fundamentos teóricos, los antecedentes del problema, que aquí es justo donde vamos a estar enlazando las cosas con las referencias bibliográficas. Aquí también va incluida la elaboración de la hipótesis y, obviamente, la identificación de nuestras variables del estudio. Posteriormente, incluye lo de la metodología. Entonces, sería todo el diseño de las técnicas de recolección de información, sobre cómo hicimos las técnicas del análisis de los datos, la población, la muestra. Y, en general, sería la guía de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, en mi caso sería, ok, yo quiero estudiar la resistencia, la insulina, los pacientes pediátricos. Entonces, aquí les puedo estar explicando que voy a valorar a pacientes de tal a tal edad, que van a llegar en ayuno de 8 a 10 horas, les voy a tomar una muestra de sangre, en un tubo rojo de tal cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es donde explico todo lo que voy a estar realizando. Como penúltimo paso, o más bien integración del protocolo, serían los aspectos administrativos, que ya esto es los recursos humanos, de quienes vamos a realizar ese estudio. El presupuesto, en el caso del presupuesto es bien importante que especificen si están en, por ejemplo, nosotros en el Hospital General Zacatecas, pues que digamos que el presupuesto sale de lo de nosotros, no que vamos a cobrarle al hospital o el hospital tiene la obligación de pagar tal estudio. No. Eso es de lo que, de dónde vamos a obtener los resultados, o sea, el presupuesto. O si hay a lo mejor alguna empresa que te va a financiar. El cronograma o gráfica de GAN, como ustedes lo quieran buscar, entonces es justo los pasos de cómo vamos a realizar la investigación. Hay algunos investigadores que les gusta especificarlo por tiempos. Por ejemplo, decir, va a ser de tal a tal mes, vamos a hacer la búsqueda de los avales de bioética, el aval de investigación, etcétera, etcétera. De tal a tal mes va a ser la obtención de los datos. De tal a tal mes va a ser los resultados y la publicación. Y hay otras personas o otros investigadores a quienes les gusta decir, OK, o sea, sí va a ser, obviamente el nombre dice cronograma, pero ese cronograma va a ser en fases. Primera fase es, a lo mejor, el primer año. Y vamos a hacer en este año esto, esto, esto y esto. Y en el segundo año vamos a hacer el análisis de los datos, someter los resultados y publicar. Entonces, se puede hacer de las dos formas y es bastante adecuado. Y finalmente, bueno, pues viene todo lo referente a la bibliografía. Y aquí hay distintos métodos de hacerlos. O sea, hay quienes utilizan, por ejemplo, para dejar ya bien indicada las referencias bibliográficas, quienes utilizan el método de Vancouver, quienes utilizan, etcétera. Y ya hay aplicaciones que nos ayudan a que esto sea mucho más sencillo. Entonces, hay que recordar finalmente que las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador. Pero las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas que nos van a ayudar a todos. Entonces, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, muchísimas felicidades por su presentación. Nada más una duda en cuanto al establecimiento de costos para poder, vamos, cómo sería una buena estrategia para poder cumplir una investigación y que a la mitad o a finales no se estuviera teniendo, vamos, un faltante para poder concluir el proyecto. Eso, precisamente, lo tienes que ver desde el inicio. Por eso va dentro de la parte del protocolo de investigación. Entonces, si tú ves que desde el inicio no tienes lo suficiente para terminar ese proyecto, no te metas en ese problema. O sea, porque si no vas a dejar todo el trabajo a la mitad y no cumples ni contigo ni con quien a lo mejor te estuvo financiando. Entonces, más bien tienes tantos recursos, te van a apoyar con tanto recurso a ajustar lo que vas a investigar a lo que tienes o bien conseguir más financiamiento. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Entonces, básicamente, sería también apoyarte en lo que ya tienes, por así decirlo. Así es. Sí, porque muchas veces, bueno, la verdad es que todos somos bastante ambiciosos en cosas de investigación y queremos hacer como mucho, pero nos topamos con todo lo económico. De todas formas, acuérdense que no es obligación hacer investigación que siempre incluya gastos económicos importantes. O sea, la verdad es que aquí en Zacatecas nos faltan, bueno, en todo México, pero aquí en Zacatecas nos faltan mucho, muchos estudios epidemiológicos. Y esos estudios epidemiológicos no te van a hacer gastar mucho más que la papelería, el tiempo invertido, en quién vas a estar trabajando, pero no involucra que estés gastando dinero en determinaciones de, por ejemplo, de glucosa, de insulina, de perfil de lípidos, nada. O sea, lo único que vas es casi como si fuera un tipo de investigación observacional o descriptiva, que es muy buena y que aporta mucho porque es justo lo que nos falta. Por ejemplo, ayudarías en los antecedentes de a lo mejor otras investigaciones que se hacen posteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias!